...desde el recinto UAS San Francisco de esta ciudad. Vamos a ver cómo andan las cosas por la autónoma. Adelante, Arismendi. A ustedes las gracias por mantener la sintonía con esta programación especial Elecciones Municipales 2020. En esta ocasión me encuentro en el recinto UAS San Francisco de Macorís, donde tenemos un colegio electoral. Aquí está ubicado el colegio electoral 00234, un colegio que está compuesto por 558 votantes. Y hasta esta hora de la tarde, ya estas primeras horas de la tarde, solo se han dado cita unos 112 votantes, los cuales han venido a este centro, a este colegio electoral, para ejercer su derecho al voto. En este colegio electoral todo llama poderosamente la atención, la poca cantidad de personas que han asistido hasta esta hora, ya de tempranas horas de la tarde. Y todo está transcurriendo con un orden al máximo. Todo está bajo control. Y ahí pueden observar ustedes en sus pantallas, todo el cuerpo de la Junta Central Electoral, como así los delegados de los diferentes partidos. Repetimos, de 558 personas que está compuesto este colegio electoral. A esta hora ya de la tarde, solo 112 personas se han dado cita para ejercer el derecho al voto. Nosotros estaremos a la expectativa de todo lo que pueda acontecer en esta ciudad y en todo el país en esta cobertura especial Elecciones Municipales 2020. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nueva vez al estudio.